Y como dice el dicho Y ante esta ola de calor y aprovechando los días de azueto los chihuahuenses salieron en busca de diversión a los balnearios de la localidad ¿Dónde los pequeñines fueron los más beneficiados? Muy padres Con mi mamá Bien Mejor Me enfriamos Me enfriamos Mientras algunos opinaban sobre su día de campo Nos queda cerca y está suave Hay bastantes albercas y está suave ¿El ambiente cómo se les hace? ¿Es familiar? Sí, muy bien Porque me queda muy cerquita de la casa 10 minutos, 15 minutos Y se me hacen las instalaciones muy buenas Muy bonito, está muy bonito Porque está muy bonito Pero ya ve que quiere uno venir a cerciorarse Otros más no perdían el tiempo Otros más no perdieron la oportunidad de mandarle saludos A los que no pudieron asistir a este día ¡Se peca! ¡Se peca! ¡Se peca! ¡Se peca! ¡Se peca! Sí, saludos para mi familia, para Pedro, para Cristina Otros más descansaban de sus labores cotidianas Y decidieron echarse un chapuzón Y así se vivió el primer día de la Semana Mayor Donde todos los vacacionistas acudieron a divertirse Y a remojarse a los balnearios de la ciudad ¿Cida? ¿Cida? Informó para TV Diario Ángel Morales Bueno, eso se habló mucho con la anterior administración de Reyes Baeza Y sí se habían llegado a algunos acuerdos Sin embargo, se requiere lo que yo siempre les he dicho, la vegetación Un zoológico sin vegetación es muy arriesgado Porque el animal se va a estresar Y puede afectar la reproducción Asimismo, los visitantes Pues no van a estar en un lugar agradable Bajo una lona Necesitan tener la sombra de los árboles Para poder pasar un día también con la familia Aquí los principales visitantes son los niños Los que más les gustan los animales Entonces, si los ponemos en un lugar donde no hay sombra Pues no aguantan Entonces eso afectaría los ingresos del zoológico Y un zoológico sin ingresos Pues está destinado al fracaso total ¿Verdad? Yo les he comentado a las nuevas autoridades Que sí se requiere una vegetación Y una vegetación adecuada Se va a llevar de dos a cinco años Por eso yo calculo que para hacer el traslado Si es que se llega a realizar Pues va a llevar tiempo Ahora bien, pues las autoridades tienen toda la libertad De buscar otras opciones Traer otro zoológico de otra ciudad Pero no va a ser más que la misma situación Un zoológico que está destinado a perecer Porque sin vegetación La mortandad de animales va a ser grande Y también la influencia de visitantes baja Entonces no veo cómo puedo hacer negocio Por otro lado, pues si no hay apoyos gubernamentales Ni federales, ni estatales, ni municipales Para la sobrevivencia Pues no se puede mantener a 650 animales Para sobrevivir Entonces ese es el problema de trasladarse Yo lo veo muy difícil